La jornada de capacitación Bueno, mira, esto ha sido una iniciativa de las chicas de acá de La Básica Paula con su grupo ha estado preocupada en esto Bueno, nos convocó desde la escuela de enfermería Y yo a su vez convoqué a las chicas de los bomberos que están muy capacitados en esto La realidad de esto es que, viste que en este momento lo del RCP, reanimación cardiopulmonar Deberíamos saberlo todos Hoy yo le explicaba a los docentes que hay una ley provincial, la 26.835 creo que es Que es donde es obligatorio en las escuelas dar el RCP Bueno, nosotros hicimos un punto de pie inicial ahora en San Javier con esto Donde vos viste la convocatoria, vinieron docentes, policía, gente, ama de casa La idea es que esté incapacitado para esto Es una maniobra que todo el mundo lo puede hacer Siempre y cuando sepa cómo y cuándo Bueno, y en eso se basó Yo sorprendida y agradecida porque El que nosotros, al trabajar en salud, te hace ver a diario Las veces que llegan personas Que si hubiese habido alguien que sepa hacer esta maniobra Tendrían mucho más posibilidades de vida Así que bueno, muy conforme, muy contenta Y ojalá, Dios quiera, esta iniciativa se transmita a los clubes de fútbol El otro día yo hablaba con uno de mis compañeros acá Que sería buenísimo que la gente que esté en la Liga San Javierina de fútbol Sobre todo la parte que manejan, la parte técnica Que se capaciten en esto Porque nunca saben en qué momento O un chico, o una persona grande Ya que juegan la Liga de la Amistad Le puede suceder Y ellos tendrían que estar capacitados para esto Que es un curso gratis Esto se dio sin fines de lucro, sin fines políticos Simplemente con el aval de la gente Y la posibilidad de que todos puedan aprender algo Que les va a salvar la vida Que a mí misma me puede salvar uno de ellos Entonces desde ese punto de vista le hemos dado Así que yo quiero reiterar el agradecimiento A las chicas de bomberos Que tuvieron la predisposición para venir A bomberos que tuvieron que ir a buscar un muñeco a Román Porque lo tenían prestado Y bueno, toda la gente que de una u otra manera Nos ayudó para que esto sea posible Agradecerle a Pepe el lugar Y bueno, todos los mecanismos de esto Que hubiste que organizar un evento no es fácil Y bueno, lo hemos hecho hoy para la gente Y que ojalá Dios quiera Esto ya te digo, sea un punto de pie inicial Para seguir haciéndolo en otros lugares Bueno, Daniela, ustedes se capacitan Y hoy tienen la posibilidad De brindar a los sanjabirinos Lo que ustedes han aprendido, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios Contamos con mucha capacitación Desde Federación de Bomberos Como de Defensa Civil También que nos dan la posibilidad De capacitarnos de forma gratuita Son cosas indispensables Hoy en día, lamentablemente Se está practicando mucho lo que es el RCP Hay muchas enfermedades nuevas Muchas situaciones por ahí de accidentologías Que también pueden provocar un paro cardíaco Y es obligatorio saberlo No solo nosotros Sino el resto de la población también Porque es una forma muy, muy importante De ayudar hasta que llegue el sistema de emergencia Estoy agradecida Agradecemos a Delia y a toda la organización Que nos invitaron Y nos dieron la posibilidad De también demostrarles que lo sabemos Y esperamos que podamos seguir reuniéndonos Y seguir realizando más capacitaciones Para todo el personal Tanto de enfermería Como para la gente civil Ahora, no sé Por lo menos Realmente para nosotros Es una gran satisfacción Poder brindar un poco De la capacitación nuestra Hacia los demás Romina, en el caso de ustedes Ha sido un curso teórico práctico ¿Cómo ha sido la temática? Sí, acá realizamos Delia dio la parte teórica Y nosotros nos encargamos De darle la parte práctica a las personas Consistió en enseñarles Lo primero que tienen que hacer Verificar que la persona respire Si tiene pulso Que si están acompañados de alguien Que esa persona se encargue De llamar a la emergencia Mientras ellos van realizando El masaje del RCP ¿Notaron que la gente Tiene conocimiento O hay total desconocimiento En la mayoría de las personas Que se han capacitado? Yo creo que hay personas Que dentro de lo que es La televisión Y todos los medios de comunicación Siempre se está instalando Eso del RCP Algunos tienen un conocimiento Y otros lo han adquirido acá A algunos les fue más fácil Realizarlo Y a otros les costó un poquito Pero tienen entusiasmo Eso es lo importante Paola ¿Cómo surge la idea de esto? Y no sé La idea surge De que siempre tenemos Que estar tratando De realizar cursos De lo que sea Y una vez Que yo fui a verla A Delia Ella me dijo Que estaba haciendo Unas cosas de enfermería Y ahí me dice Si vos querés Hacemos Entonces yo le dije Sí, vamos a hacerlo Vamos a hacer el curso de RCP Que es importante Para toda la gente común Y corriente Que no esté trabajando Por ahí En algún sistema de salud Que nos saca del apuro En cualquier situación De nuestras vidas Como pasa comúnmente En cualquier momento En tu negocio Puedes compensarse una persona En la calle En cualquier situación De la vida actual O cotidiana Y esto hace llegar La persona Aunque sea Hasta el hospital O que llegue Como dijo la chica Al sistema de emergencia Y al lugar Donde estamos Esto Delia Este curso Y habías dictado uno Los 10 minutos de oro ¿Tiene similitud o no? Bueno Sí Los 10 minutos de oro Era la actuación Durante los accidentes De tránsito ¿Sí? Solo vos Y tus manos Que es el socorrismo ¿Sí? Bueno Eso Tiene una parte De RCP Que es la reanimación De las personas Que es lo que dimos Y acá Pero por supuesto El socorrismo Es mucho más amplio Que yo decía hoy Que ahora en octubre Vamos a editar un curso Que va a tener 100 horas Que van a ser 4 clases teóricas Y 6 horas prácticas Que hoy justamente Las invitaba a las chicas Para que participen Para que colaboren con nosotros Para hacer ese curso Que va a tener Toda la parte práctica En autos Probablemente sean los de la policía En colonia francesa Y todo lo que es rescate En maquinaria agrícola Va a ser acá En lo de Masi Testa Que ya la otra vez Nos prestó Para hacer Lo que era Emergencias Agrarias Entonces ese sí Va a ser mucho más completo Donde va a incluir Todo lo que es Parto domiciliario Fractura A ver que más te puedo decir Ponerle Aparte del RCP El gran quemado Todo lo que vos puedes hacer Con tus manos En un momento de emergencia Y sobre todo La idea de Capacitar gente Así en masa Tanto policía Bomberos Y enfermeros Es para poder formar El dichoso grupo De rescate De San Javier Bueno Senador No solo Este lugar Sirve para Reuniones políticas Sino también Para la capacitación De las personas No, seguro Seguro Y agradecerles Luis Al medio Que permite Que se puedan Difundir Estas cuestiones Que son tan importantes Felicitar a la Paula Al grupo Que llevó adelante Esta inquietud A la Delia Por supuesto Que la sepamos Aprovechar bien En San Javier Por sus capacidades Ni que hablar De bomberos Y de la escuela De enfermería Que creo que La capacitación Y lo que ellos Aprenden Salvan vida Cada vez que es necesario Así que Muy feliz Y coincidentemente Con lo que vos decís Este espacio Que tiene que ver Con lo político No solamente sirve Para eso Sino que aquí Se editan Muchos cursos Clases de baile Encuentros Y esto que hicieron hoy Es maravilloso Así que Muy feliz De poder apoyar Estas inquietudes Fue una producción De GIGACOM